Con este, ya son tres los partidos que la Federación aplaza en Erdringudé-Algeciras tras los de Centro, Básquet y Morón. Todos a causa de los positivos en COVID destacando en la plantilla algecireña tras el primer partido de esta liga en Marbella. El aplazamiento es por motivo del COVID-19, ya que en estos días se realiza a los afectados la segunda de las pruebas PCR para descartar la enfermedad en la fase final del proceso por COVID. En Erdringudé ha detectado entre miembros del equipo Leplata seis casos positivos de COVID-19. Detectados la semana siguiente al partido de Marbella. Por ello, se aplaza de nuevo el debut de los algecireños ante su afición, con el aforo del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras limitado ahora a 200 personas.